Que te digo, el objetivo es el resarcimiento íntegro del recurso público que fue desviado. ¿Se puede conocer a cuánto asciende? El monto en números redondos debe ser unos 3.4 millones de pesos aproximadamente que se buscará que sean resarcidos. Sabemos que hay personas implicadas en esto que ya han sido notificadas al respecto y que esperaremos cuál es la decisión tanto de las autoridades como de probablemente los métodos alternativos de solución que hay de este tipo de conflictos. Cuando recibo yo la instrucción de la gobernadora de tomar las riendas de radio y televisión de Aguascalientes a los meses de llegar pedí al órgano de control interno una auditoría del ejercicio del año 2022 porque a mí me parecía que había ciertas irregularidades, sobre todo porque me entregaban opiniones del SAT que no estaban positivas o había unas observaciones que te hacían ver pues que había algunos problemas en el área de contabilidad. Entonces me debí pedir una auditoría y se detectó una irregularidad que se manifestó y se presentó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado para que se hicieran las investigaciones correspondientes y derivado de eso pues ya se llegó al citatorio de una primera audiencia. Actualmente yo no puedo manejarte más que hasta ahí por el debido proceso, yo no debo intervenir en un debido proceso, acepto que lo hay, sí, sí hay, y derivado de una auditoría que yo mismo solicité al órgano interno de control y que estamos seguros que se va a resolver pronto, sobre todo y el objetivo que tenemos es que se regrese el recurso al erario, porque el recurso público es de los aguascalienteses y debe estar donde se designa y usarse para lo que se designa. Entonces en eso estamos Mario, esperando que pronto se resuelva.